que puede haber variacion que puede haber restricciones en el barrio de la cal y la campana que tiene restricciones que tiene que entrar que te amanezca que tiene la tercera directamente igual quien pone la tercera que va a ser vamos pronto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.